Alberto Zambrano. Gracias compañera presidenta, colegas asambleístas. Este proyecto de ley de incentivos para las asociaciones público-privado busca fortalecer la economía a través de la inversión nacional en proyectos públicos con el fin de mejorar un empleo a la competitividad de las empresas. Muchos criticaban que no se les daba la oportunidad a la inversión privada, pero nuestro proyecto político sabe la importancia de este sector que aporta para el bienestar de los ecuatorianos, siempre con las reglas claras, y respetando la constitución política del Estado. La región oriental, antes conocida, hoy región amazónica, ha sido una de las regiones más olvidadas de este país, en gobiernos anteriores. Nosotros, quienes vivimos por años en esta región, siempre hemos venido luchando para que esta región se fortalezca, y como grupo amazónico, hemos decidido de que por derecho y por justicia a esta región se les debe dar las 100 hectáreas exentos del cobro de impuestos a la tierra, por unos análisis técnicos que se han hecho en esta región. Una hectárea de tierra en la costa o en la sierra es equivalente a cinco hectáreas de tierra en la Amazonía ecuatoriana. La capa de humus de la región amazónica tiene un 15 a 20 por ciento y en realidad no se compara a las tierras de la costa o de la sierra. Por tal razón, compañera presidenta y compañeros asambleístas, quienes vivimos en esta región amazónica, conocemos las realidades de nuestros pueblos, y por eso, compañeros, hemos pedido en las diferentes reuniones que se le debe dar un incentivo a la región amazónica. Hoy existe mucha pobreza debido a la baja del petróleo. Creemos y estamos convencidos de que si se le da la oportunidad, especialmente a los cantones donde son agrícolas, podemos salir adelante. Yo no creo que sean las setenta hectáreas que había propuesto el compañero Mauricio Proaño. Sin embargo, por respeto al bloque y por respeto a los compañeros que hemos decidido, vamos nosotros realmente a respetar esta decisión y esperamos, compañera presidenta, de que esto se respete, porque los pobladores de la región amazónica estaban bastante molestos con esto de que cada año se les viene bajando. Este año estamos en las setenta hectáreas, el dos mil dieciséis iban a las sesenta hectáreas, el dos mil diecisiete a las cincuenta, el dos mil dieciocho a las cuarenta y hasta llegar a las veinticinco hectáreas. Yo creo que la propuesta que se ha hecho con algunos compañeros asambleístas debe de respetarse, compañero, y vamos a acoger esta propuesta que se ha hecho dentro del bloque y vamos a estar pendientes de lo que se dé en esta ley, compañera. Muchas gracias, compañera presidenta.